Los senadores electos que formarán parte de la próxima legislatura en la Cámara Alta están acudiendo a tramitar sus identificaciones para empezar sus funciones a partir del 1 de septiembre. Néstora Salgado, excomandante de la Policía Comunitaria en Olínala, Guerrero, será parte del Senado de la República por Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Hoy la senadora electa, Néstora Salgado, acudió a las instalaciones del Senado en la Ciudad de México para tramitar su credencial como legisladora. Ante medios que estaban reunidos, Néstora Salgado comentó que si bien ella no alienta que lo hagan, los ciudadanos pueden armarse para defenderse de la inseguridad que se vive en gran parte del país. Por la situación que predomina en México, Néstora Salgado declaró, apoyo lo que te legitima, el pueblo, las asambleas, que son nuestras máximas autoridades. Yo no invito a que se pongan las armas atrás, porque le corresponde al Estado darnos la seguridad con Néstora Salgado García, activista y líder y excomandante de la Policía Comunitaria de la Crack PC de Olínala, Guerrero, quien estuvo detenida de forma ilegal aproximadamente tres años por delitos que el gobierno le inventó. Actualmente senadora de la República por Morena. PIC.twitter.com barra cv6g7h7ar, Gustavo Callejas, arroba tabo guión bajo Callejas, August 20, 2018 La futura legisladora fue cuestionada por medios de comunicación acerca de su posible participación con un caso de secuestro y ella respondió, Soy y seguiré siendo inocente, se me fabricó el delito, y junto con muchos medios, repitieron una y otra vez para que esto se volviera realidad. La mentira nunca podrá ser realidad, jamás, por más que lo intenten no lo lograrán, soy inocente y aquí estoy con toda la dignidad y toda la legitimidad que me dio el pueblo con el que he luchado. Néstora Salgado tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense para formar parte del Congreso. También lamento la discriminación y violencia que sufren los mexicanos en otros países. Con información de la jornada y Excelsior Photo, Andrea Murcia barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook.